a 12 minutos. De acuerdo con el reciente anuncio del ELN, a partir de hoy se suspenden todas las acciones armadas hacia la fuerza pública en el marco de un cese al fuego que estuvo antecedido por una escalada terrorista. A propósito del tema, anoche el ministro de defensa, Iván Velásquez, firmó el decreto que formaliza el cese bilateral del fuego con esa guerrilla desde el 3 de agosto y que va hasta el 29 de enero del 2024. El presidente Gustavo Petro guardó silencio sobre los recientes ataques de esa guerrilla, pero destacó su intención de silenciar las armas. Sin embargo, el jefe de Estado advirtió que la verdadera paz es una decisión de los sectores más pudientes de la sociedad. Pero ese camino de la paz, más que la voluntad del que está armado, más que la voluntad de los sectores populares más radicalizados, está en manos del que tiene todo el billete, todo el poder. Es él el que decide. Son pocos, no son muchos. Podría decidir el camino de la paz simplemente aceptando un pacto, un pacto que no tiene que ver con cómo los que nunca han tenido nada se arrodillan, sino cómo se permite una mejor distribución.